Una información valiosa que yo como entrenador estoy muy contento que la estamos aplicando permanentemente, día a día, inclusive cuando hemos tenido la posibilidad de tener una semana a lo mejor de no tener partidos, de evaluar bien los descansos para poder llegar al final de la competencia de la mejor manera, así que sinceramente estoy muy contento, estamos trabajando muy bien en equipo como me gusta a mí y la verdad que hasta ahora estamos muy bien. Para nosotros la información que nos da el sistema es de vital importancia porque si bien es una parte de la carga total del entrenador, es solamente la carga externa, pero bueno, tenemos ese dato que es confiable y nos hace tener un dato lo menos subjetivo posible para que ese entrenamiento o esa carga que le vamos a aplicar al jugador dentro de la cancha sea de la mayor calidad posible. El interés del jugador es constante porque te preguntan al final de cada entrenamiento o con la misma entrega de reportes se interesan en saber qué rendimiento y en comparación con su puesto o dentro del equipo. Me encanta poder tener esta tecnología tecnología y me encanta que siga avanzando y se siga apostando por la tecnología. Estoy muy contento y me parece que es algo muy importante que nos ayuda muchísimo a los entrenadores a seguir cuidando a nuestros jugadores.